Esta es una producción de Grupo Fórmula. Hay etiquetas, que yo sí las veo, yo soy mucho de leer etiquetas y los famosos hexágonos, todo eso yo lo leo. Pero hay mucha gente que no los lee, ni se da cuenta que existen, creen que es parte del empaque. Entonces, ¿realmente están funcionando, Álvaro? Yo creo que es un tema que vale la pena detenerse y discutir, porque es cierto, por lo menos yo soy firme proponente en el libre albedrío. Yo creo que el consumidor tiene que tener la información y a partir de esa información tomar decisiones. Pero estás considerando que la persona tiene el libre albedrío y también tiene tu nivel de preparación y de criterio. Por eso es que le tienes que presentar la información y tiene que elegir. Cada quien tiene su posición, lo que te puedo decir. Es una posición muy neoliberal. No, yo no creo que sea neoliberal, yo no creo que sea autodeterminista. Porque es que no todo el mundo tiene la capacidad de tomar o no le interesa tomar una decisión. Esa es otra cosa, pero eso no tiene nada que ver con neoliberal. ¿Cuántos datos de comprensión de lectura? ¿Por qué no vemos primero este estudio? Me imagino que van a estar tarde. Yo no lo sé. Claro, la comprensión de lectura está bajísima. Pero veamos este estudio. A veces suponiendo que todo el mundo tiene su habilidad y sus talentos, pero no le digas. Bueno, y antes en las escuelas primarias estaba totalmente libre. Esto fue un avance de que quitaran las tiendas cooperativas. Y mira, te voy a decir que este es un estudio de disminuciones autorreportadas en las compras de alimentos no saludables. De algún modo reportado por la revista Medical International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. O sea, hace... ¿What? Bueno, te lo iba a traducir. ¿What? No, tradúcemelo. Sí, es básicamente la revista de comportamiento del consumidor con respecto a temas de nutrición y actividad física. O sea, que son estudios hechos en Estados Unidos. Son estudios hechos, no. Son estudios publicados en ese medio sobre los efectos en México autorreportados por México. Ah, qué bueno. Lo que ves es que el impacto general de las etiquetas de advertencia, estos famosos octágonos que vemos en la comida, 45% de los adultos y 39% de los jóvenes reportan comprar menos categorías de alimentos no saludables cuando se les presenta estas etiquetas. O sea, que están funcionando. Sí, están funcionando. Y es lo que te decía. Creo que sí el consumidor se autodetermina y cuando le presentan la información, toma la decisión que a él le convenga. Yo soy de la forma de pensar que si te aparece exceso de azúcar y tú te lo quieres tomar, pues toma. No, porque mucha gente no tiene la conciencia de lo que es el exceso de azúcar. A ver, yo conozco diabéticos que siguen como subiendo azúcar. Conozco gente que ya tiene problemas broncopulmonares. Y siguen fumando. Entonces, yo no confío tanto. ¿Tú no? Bueno, yo he estado en esta mesa contigo hace muchos años que alguien nos debatía. Yo voy a seguir fumando y fumaré hasta que nos muramos. ¿Te acuerdas de esa discusión? Sí. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Cuáles son las categorías en las que ha bajado más el consumo, Eduardo? La reducción en bebidas azucaradas. En los adultos, 50% y 52% reportaron, jóvenes y adultos, reportaron reducciones en la compra de bebidas azucaradas. Es decir, refrescos de cola y sodas. Y en jóvenes, el rango pasó del 41% al 49%. Que dejaron de beberlo. Sí, que si lo ves desde la perspectiva total, sí tiene un impacto en el 5% del consumo sobre el total aplicado. Lo cual es significativo. En jugos de frutas, lo que se encuentra es que 19% de los jóvenes y 28% de los adultos reportan consumir menos jugos de frutas, 100% de frutas. Ya sabes que hay frutas y sabor a frutas, dependiendo si tienen o no tienen etiquetas de advertencia. Ahora, ¿dónde son los productos, Eduardo, donde estas etiquetas reportaron mayor disminución? Definitivamente el refresco, que es uno de los principales receptáculos de estas estrategias o de los favoritos. Adultos, 53%, jóvenes, 49%, soda regular, como podría ser cualquier marca de soda saborizada. 53% adultos, similar, 49% jóvenes. Y de manera interesante, fíjate cómo los refrescos de dieta fueron afectados, inclusive por encima, por ejemplo, de lo que son los postrecillos, los pastelillos, en donde solamente afectó en el 45%. El gran perdedor de estas estrategias fueron justamente las bebidas, especialmente las bebidas con alto nivel de azúcar y carbonatadas, los famosos refrescos. Sí, pero yo veo muchos chavos que hoy piden, ¿sabes qué? Agua mineral. Agua mineral. Agua mineral o que le echen su ojito de limón o algo así. Sí, eso se ha convertido en la norma, por eso marcas de agua mineral se han vuelto tan importantes, seguramente ustedes de chico se acuerdan de Topo Chico. Hoy en día es una marca que en términos de conciencia colectiva está allá afuera, en recordación de marca está allá afuera, y la ves inclusive en Estados Unidos como una marca fuerte. Topo Chico. Topo Chico, dame una Topo Chico. Oye, tú tienes hijos de estas edades, ¿cuál es su conducta? Mis hijos realmente sí toman refresco, pero lo toman en situaciones un poco de premio, que eso es lo que solía pasar con los postres, por ejemplo, cuando nosotros estábamos pequeños. Un postre era un asunto más como de premiarte, pero no es un consumo diario, de hecho lo ven como algo no saludable. Sí, los millennials míos toman agua mineral, ya no toman refresco. Si toman refresco es porque, no sé, voy a comer una, yo qué sé, una pizza o algo así, y entonces me antoja acompañarla con refresco porque, pues, bien, hacen la pareja. Bueno, pero el refresco de dieta tiene las mismas calorías que un agua mineral, ¿no? Cero. No, no, yo creo que, o sea, desde la óptica de calorías sí, pero... Sí, claro. No, lo que pasa es que los chavos dicen, a ver, todos estos edulcorantes, se dice que producen esto, esto y esto. Por ejemplo, yendo a lo que dice Álvaro, los edulcorantes, yo sé que dañan, pero yo los uso. Exacto. Y te puedo decir que mucha gente no tiene la información que yo tengo, pero ¿sabes dónde la obtuve? Estudiándola. Claro. Porque los fabricantes de todo esto no me dan la información suficiente. Bueno, al final del día estos octágonos son la... es una aproximación, hay que decirlo hasta cierto punto, simplista para que lo entiendas. Ahora, creo que lo que vale la pena, dándote la razón, Eduardo, es qué está pasando en términos de etiquetas de advertencias, cuáles son más efectivas, cuáles no. Treinta y dos por ciento, treinta y uno por ciento de los jóvenes y treinta y dos por ciento de los adultos encuentran que todas las etiquetas de advertencia son igualmente útiles. Pero, a ver, son tres de cada diez. Tres de cada diez sigue siendo muy bajo. Ahora, ¿cuál es la más útil de todas según los consumidores? La de exceso de azúcares. De manera interesante. Ha habido una campaña contra el azúcar de algún modo más presente frente al consumidor. Es que lo que nos está costando como país la diabetes y el tratamiento de los diabéticos, se nos va a acabar la lana en eso. Se nos va a acabar la lana. Sí, es la nueva pandemia en términos de enfermedades. Ahora, el exceso de grasas saturadas, por ejemplo, solamente diez de cada cien adultos la perciben como una etiqueta efectiva, es decir, no pesa. El exceso de calorías, un poco a tu argumento, Hugo, solo diez de cada cien. El exceso de sodio, seis de cada cien. Exceso de grasas trans, seis de cada cien. Y alrededor de veinte, bueno, diecisiete de cada cien, consideran que las etiquetas no sirven de nada. Y es muy curioso lo de sodio, es que no hay una gran conciencia de lo que hace el sodio. No hay una conciencia. Así es, así es. El sodio, te puede volver... El azúcar es muy claro, ¿no? Sí, y lo del sodio no pesa. Que en restaurantes ya no te ponen el salero a menos de que lo pidas. Porque el sodio es una causa... De hipertensión, es decir. Ahora, Eduardo, esto es interesante. Tal vez muchos no saben que este modelo de octágono se origina en Chile. Es un modelo chileno de información hacia el consumidor. Buenísimo. Buenísimo. Pero los resultados, que yo creo que indica que el comportamiento del consumidor en estos temas es más o menos universal. Por lo menos no se ha detectado una diferencia de comportamiento del consumidor entre el chileno y el mexicano. Pero ya que tres de cada diez los vean, ya es gane. Ya es bueno. Porque antes, sin ellos no veían. Porque la famosa tablita nutricional atrás... No sirve de nada. No sirve y sigue sin servir de nada. Sí. Porque te ponen, también la porción 100 gramos. ¿Cuántos son 100 gramos? Y te ponen una galletita que pesa 20 gramos. Sí. A ver, deberían ponerte por galletita, no por 100 gramos. Ahí está el truco también. Ahí está el truco. En Estados Unidos sí tienen el número, el serving per size. Por unidad. Entonces, de algún modo eso te ayuda a decir, bueno, pues tres galletitas. Pero es poner al consumidor, desde mi perspectiva, hacer ciertas matemáticas. Que es posible, Eduardo, Hugo, que las haga en el súper. Pero es difícil que haga la conversión en casa. Ahí se divide en el momento de compra y el momento de consumo. Mientras que los octágonos, hay que admitir, te acompañan en los dos momentos. Son buenos los octágonos. Pues ojalá el próximo año que lo veamos. Pues la sensibilidad. ¿Cómo dices tú? Si quieres consumirlo, consúmelo. Que haya autodeterminación. Pero que haya conciencia. Y que eso se traduzca al mediano y largo plazos en una mejora de la salud general del mexicano. Esa es la clave. Que dista de ser óptima. Esa es la clave. Que dista de ser óptima. Pero ya nos prometió hoy el presidente nuevamente que el sistema de salud va a ser mejor que el de Dinamarca. Mañana voy a comentar lo que dijo hoy el presidente sobre el sistema de salud de Dinamarca. No creo. No lo creo. Lo dudo. Bueno, mucho puede pasar en dos meses. Y lo dudo mucho. Mucho puede pasar en dos meses. ¿Qué va a pasar en dos meses? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.